Los pueblos del ande peruano mantienen su imaginario de vida, sus costumbres, sus creencias, sus mitos a través de sus tradiciones, de su manifestación cultural, de esa expresión que ha ido conservando a lo largo de la historia en esto que se llama memoria, oralidad, imaginario colectivo social. La sociedad de los pueblos se construye a través de milenios y la cultura toantinsudiana ha desarrollado economía, ha desarrollado política, ha desarrollado religión, religiosidad y en su religiosidad la Pachamama, es su madre y a la madre se le ama, se le respeta, porque nos da la vida y nos dio la vida. Los gobiernos harían mucho en prestarles atención a estos pueblos, porque de estos pueblos vamos a aprender cómo es la conservancia para vivir en equilibrio, en armonía con la naturaleza. Yo como cineasta andino originario, lo que hago es transmitir los saberes de estas poblaciones del cual soy parte. Utilizo la imagen para llevar su voz, su rostro, su alma, ponerlo y difundirlo en el mundo. Los invito a participar de este festival donde se mostrará estas experiencias de vida que han sido recogidas con el sentimiento, con el corazón y la expresión de un pueblo que se resiste a desaparecer. Aprendamos estos legados y bienvenidos, los esperamos.